Hecha pa'lante, en una sala balbosa baile, así recuerdo que te conocí mujer Hecha pa'lante, en una tarde lluvia otra vez, aunque malo fue, sentí una pena porque el ayer ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Porque el ayer, cuando sufrí gocé, y como todo tu amigo fe, se alegraron al verte caer Me paré, me paré, hecha pa'lante, preparado, ahora me toca a mi mar del caché Y yo sé que yo no me lo sé, fíjate, fíjate, hecha pa'lante, preparado, ahora sí que le gané Hecha pa'lante, no sé qué, derrote, derrote, hecha pa'lante, preparado ¡Oye, pero que ya estaba muy bueno! Hecha pa'lante, ahora tú vas a ver Hecha pa'lante, ahora tú vas a ver ¡Vamos! Ahora tú vas a ver Ahora sí que le gané ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Qué bonito! Viste que tú en las fechas especiales, te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles, alegraba mi corazón Viste que tú con palabras doceras, me alegraba de ti La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Oye, poquito a poquito me fuiste perdiendo Y ahora que reclamas Quisiste que fuera un payaso en tu circo y no me da la gana ¡Ay, vea que baila rara! Ahora que no quiero, sí quieres conmigo Ya no me interesa, coge tu maleta y busque otro ¿Cómo dice? ¡Ay, vea que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta! ¡Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada! Lo que no sirve se bota pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, no insisto, no hay más palabras Y no creas que hay amargura aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse es aquel Que esa arrogancia advierta un gran amor, amor Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada, ya nada ¡Uy! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Juancho! ¡Uy! ¡Oquele bonito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dice! ¡Oye! ¡Uy! ¡Oye! Besitos pa' ti, canela, besitos pa' ti Besitos de coconera, canela y ají Besitos pa' ti, canela, besitos pa' ti Besitos de coconera, canela y ají Besitos pa' ti, canela, canela y ají ¡Pati, pati! ¡Ay! Y canela, besitos pa' ti Besitos de coconera, canela y ají ¡Vaya! ¡Uy! ¡Oye! Besitos pa' ti, canela, besitos pa' ti Besitos de coconera, canela y ají Besitos pa' ti, canela y ají ¡Au! ¡Seuchi, pego, arriba! ¡Uh! ¡Vámonos grandes! ¿Cómo dice? Un sábado na'o alada Adalaran con eso a danzar Y pasó a menina más linda O mejor allí, ese a falar ¿Cómo hace el paso, dice? Un sábado, un sábado Un sábado, un sábado Así você me mata Au, se eu te pego Ai, au, se eu te pego Delicia, delicia Así você me mata Au, se eu te pego Ay, au, se eu te pego ¡Oye! Un sábado na'o alada Autotaxi Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo vente así marchar Carolina, Carolina Tú mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirándose atrás Carolina, Carolina Todo equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerse junto a mí Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Y así sin más Carolina, Carolina Tú mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirándose atrás Carolina, Carolina Ya me he equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Ya llegó Julio Moreno Del pueblo de soplamiento Y puso en conocimiento Tío Caimán Está enfermo Los gallinos Se alegran Y preparan el velorio Cuando venga el custodio Que lleva la ropa negra Golero Tío Caimán Está enfermo Golero Ya Tomasito llegó A la huerta del manrico Y puso en conocimiento Que Tío Caimán Se murió Los gallinazos en fila Comienzan la procesión Y todos juntos caminan Pa' comenzar el banquetón Golero Tío Caimán Te enfermo Golero Y quizás se ha muerto Golero Tío Caimán Te enfermo Golero Y quizás se ha muerto Golero